Saludos amigos de YouTube, bienvenidos a otro capítulo más de The Game of Zelda de Wind Waker. Y pues esta vez ya estamos en la Torre de los Dioses, así que vamos a empezar a revelar los secretos. Ok, por aquí es todo. Vamos a ir avanzando por ahí. Hay que esperar a que se mueva, se levante esto. Oh, oh, oh. Bájate. Ahí está. Ojo, muévete porque esa chuchu está electrificada. Ops. Por agarrar el material. Vamos a quitarla del camino. Miren, ahí hay otra. Ufas, 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 ufas. Corre, corre, corre. Tengo que quitar la primera del camino porque si no me va a estorbar. De aquí nada más voy a agarrar el cofre. ¡Auch! Miren, esta vez encontré primero la brújula. Miren, esta vez encontré primero la brújula. Ok, aquí voy a romper esto. No más que tengo que esperar a que suba el agua y luego baje otra vez. Recuerden que no se me va a apagar la fogatita. Recuerden que no se me va a apagar la fogatita. Y un collar de la felicidad, ok? Que agarramos la brújula que de este lado era lo que nos interesaba. Lo bueno es que es bastante rápido moverse aquí dentro con el barquito. Baja, baja. Ok, miren, hay que pararse aquí. Y luego con esto... Ups. Esto hay que ponerle... Soltar. Uh. Este vamos a adaptarlo así. Para que esté más o menos en medio. Y ahora voy a mantener la bomba aquí en mi mano hasta que esté casi por explotar. No. Ups. Faltaba más tiempo. Chuchu mala. Chuchu. 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 ... Y. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Agárrate, agárrate! Oh, tengo que esperar a que vuelva a subir. Este link no aguanta tanto en el agua, así que me voy a subir. Y ya. Ya con eso ahora sí aguanto. Ok, aquí. Tenemos que tirarnos. Esperar a que baje el agua. Vamos a subir. La ventaja de Wind Waker es que como no hay nado bajo el agua, entonces digamos que esto sería como nuestro equivalente al templo del agua. Más o menos. Muy bien, vamos a subir. Ahorita se va a desaparecer ese puente porque va a subir el agua. Pero como lo dejamos en posición, una vez que baje otra vez el nivel, aparecerá el puente otra vez. Ahí está. Ahora lo voy a agarrar y voy a correr. Corre, 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 corre. No sé que no lo iba a lograr. Este vamos a ponerlo aquí. Ok, continuamos por aquí. Rápido, rápido, antes de que se vea el agua. Muy bien. Me entume un poquito el dedo por usar el... Miren, este de aquí hay que hacer el caminito apropiadamente. Miren, voy a saltar. Sí, pues sí llego. Este también llego. Falta nada más uno para llegar ahí. Y voy a saltar para ver. Tiene que estar por aquí. Y con eso ya llego directamente a ese llame. Ahora tengo que correr. Perfecto, ya tenemos la llavecita. Y hay más chuchus. Rápido, 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 rápido. Listo. Chuchus tontas. Muy bien, ya estamos en buen camino. Ahora sí vamos para acá, para donde no podíamos abrir. Ajá, bajá, bajá. Sí. Voy a reaccionar a eso. Muy bien, ya tengo a este, ahora solo hay que esperar a que baje el agua. Alcance a eliminar a todas las chuchus antes de que subiera el agua, porque ya en el agua somos inútiles, no tenemos ningún poder mientras nadamos. Ah, ya subió otra vez el agua. Perdón, ya bajó. Ahora necesito esperar a que vuelva a subir. Mira, ni a esta puerta hay que volver una vez que tengamos el tesoro que hay aquí dentro. Ahora sí, vamos. Pero ahora vamos una vez que esperemos a que suba el agua. Por eso les digo que es como el equivalente del templo del agua que van a ver aquí. Miren, ese de ahí es un veamos. Hay que tener cuidado. Corre, 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 corre. Ok, ahora de nuevo. Corre, corre, corre. Listo. Y ahí arriba, amigos, está otra de las estatuas de Tingle. Miren, les voy a mostrar. Ya tengo las bombas, así que sí se las puedo mostrar. No hay más. Ups, es que se me olvida que es con el otro botón. No hay más. No hay más. En el primer lugar te rhetorico. Es una vez porque te esperas. Y ahora te invito a la puerta que de no caminar. Pues, la verdad, si, la verdad es una vez que tienes que recorrenta del Irishmanito. divino y si amigos esos eran solamente se podían encontrar antes usando el gameboy conectado al gamecube pues ya no es posible hacer eso ya que se reemplazó con la botella de single decisión que no me gustó tanto por el hecho de que ya está muerto ya no hay uso para ese objeto y pues algo que no me gusta es que metan opciones dentro de los juegos que una vez que se caigan los servidores o que ya no estén en funcionamiento ya no sirven entonces admito que sí me decepcioné un poco hace años que cuando me enteré de eso porque yo sabía lo que iba a pasar oye tú que buscas el camino a los dioses despiértame con zr y guíame al lugar correcto esto es algo como lo que habíamos visto en twilight princess bueno obviamente en ese momento todavía no salía el twilight princess pero es como lo que hacíamos con el centro del dominio para darle vida a las estatuas solo que esto es un poco más simpático no es tan poderoso pero es más simpático una estatua siguiéndome y esta la podemos agarrar y la voy a lanzar hacia allá ah no llego perdón no la tenía que lanzar tenía que saltar con ella me confié y es que no puedo no puedo tengo que esperar a que venga por mí porque no puedo levantarla con este puentecito aquí arriba de mí la aventé al vacío como si fuera un pingüino de super mario 64 ahora sí adiós que está bien y 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 miren, esto es una melodía. Ah, hay que mover el compás hacia este lado. Y con eso ya tenemos otra melodía, y con eso ya podremos dominar. Ciertas cosas, en este caso van a ser las estatuas. Entonces solamente me puedo defender de ellas. No les puedo, tengo que tener cuidado ya que no puedo lastimarlas más que con la espada. Oh, no alcancé a llegar. Y pegándole le puedo llamar la atención. ¡Ah! 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 Ok, ya vamos por la segunda estatu a la que yo le digo, la del conejo. Ok, mira tú, yo me voy a poner aquí. Ok, ahora estoy en la mente de él. Vean cómo Link mueve sus brazos porque está intentando mantener el trance. Y soy una estatua feliz, por eso les decía que es como lo que se hizo con el cetra del dominio en Twilight Princess. No se perdió ese potencial que se vio aquí. ¡Ahí es todo! ¡Ah! 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 Miren, ese hay que dejar al guardiancito aquí. Nos acaban de decir que no nos preocupemos que lo dejemos aquí, que él nos va a esperar pacientemente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, cuidado porque ya se han despertado esos enemigos! ¡Suscríbete al canal! 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 Upsi... vamos a moernos de este lado. Ahí hay otro cofre oculto. Y un collar de la felicidad. Me parecería mucho esfuerzo para uno de esos, pero pues... es lo que hay. ¿Podría llegar hasta allá? Oh, sí llegué. Qué bien, ya me salté todo de esa parte. Un morcelequito. Bueno, lo bueno que ya tengo proyectiles, ya no eres tan molesto. Ok, miren, voy a mantener mi bombita. Y ahora aquí, miren. Un símbolo del viento entonces. No, 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 no. Toma tú. Pechitas, bombas, corazones. Pues todo es muy bien. Y ya tengo otro mapa del tesoro. Estos son opcionales amigos. Si se lo pasan, pues no pasa nada. Pero... Pudiera ser que... ...se hubiera alguna pieza de corazón escondida en ese cofre. Pero para la historia no son vitales. Ok, ahora sí. Esto también es muy parecido a lo que estaba en Twilight Princess. Voy a aventar esto. Y necesita peso adicional. Y por si las dudas, una más. Creo que con 3 ya debería solventar mi peso. También le pido de suerte y complicó. ¿Qué pasa con todo esto? Un saludo. Lo pensando en la caja. Como lo que pasa, que no tengo un kuno. A la caja de las dudas. ¡Pero yo lo pieno en la caja! Si, esto también lo pido con una caja. Closela. Si, esto se queda. ¿Qué es la caja? Chuyo, esto no tiene que tu ponerla con la caja cocinada. Ok, necesito hacer un pequeño truquito, ya que necesito despertar los Tata primero, pero no puedo con esos láseres, así que nos trabamos aquí por los cuernitos. Y luego, desde este cuernito, saltamos... ¡Ay! Vamos, Link, no me hagas que dormir mal. Ops. Pero pues... Ah, no alcanzo a llegar ahí, pensé que sí. Bueno, vamos a entrarle de este lado, ya que él como que no me acostumbró con la... Y amigos, desde aquí, miren el truquito. Y así pasamos. Y ahora que ya estás despierto... Listo, ya podemos irnos, amiguitos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oh, rayos. ¿Tú otra vez? Ok, ahora miren, vamos a arrojar a nuestro amiguito para allá. Como pueden ver, pesa mucho, está muy gordo. Así que nosotros tenemos que ayudarle a volver. Y como también tengo que yo estar junto con él... Voy a empezar a arrojar muchos de estos. Voy a arrojar los cuatro para estar seguro. Ahora sí, ya con eso debe bastar. Subtitulado por Jnkoil. ¡Vamos! Y con eso hemos abierto el portal. Ahora vamos para acá. Ese maguito me va a estorbar. Si se acuerdan de este lado había un ojo. No le di bien. No salte por acá. Suben. Si se acuerdan de este lado, no se acuerdan de este lado. No se acuerdan de este lado. y otro collar de la felicidad, créanme que si lo necesitamos, si lo necesitamos y mucho, junten todos los que puedan, maten bokoblins, porque después se andarán, les andarán sacando canas verdes por conseguir tan solo uno, ... Ok. amigos, antes de avanzar nos queda un secretito más ¡Adiós! 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 Y es otro mapa del tesoro, que es... ¡Uy! ¡Vámonos! Si no lo tengo mal entendido, son... ...dos por mazmorra. ¡Adiós! Nada, nada, nada. Rápido, rápido, rápido. ¡Ciércense! Ok, nada más volvemos a subir. Aquí, si se fijan, no había... ...jarrones mágicos como en los otros, porque en realidad... ...pues es muy fácil recorrer la mazmorra. Es un poquito tardado, pero... ...está cortita. Ok, planta 2. Agarramos a este. Nos vamos por la orillita. Para que no nos vean, los veamos. Y ahora, esta también. ... 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 ¡Vámonos! 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 Ese rojito sí es de los sentinelas, hay que correr. ¡Vámonos! 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 Ok, el truco es aturdir a las manos, aturdir a estos... Es casi casi como la pelea del Bongo Bongo de Ocarina of Time, pero ligeramente más fácil. Ok, man, revive. Ok, man, revive. Hay que esperar nada más a que vuelva el ojo, para poder liberar otra vez. Oh, se me acabaron las pechas. Subanse, subanse. Suscríbete al canal. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Hasta la próxima, cuídense mucho, buen día.